¡Ah! El chisme, el chisme de la política en ocasiones es mejor que el chisme de la farándula. Y este es un video de chismes, así que si quieres un gran análisis, vete al otro video. Si quieres ver el nuevo chisme entre este triángulo amoroso, entre Peña Nieto, Angélica Rivera y Tania Ruiz, la madre española, y como ahora Angélica Rivera está exigiendo y pidiendo hasta las perlas de la Virgen a Peña Nieto, cosas increíbles, la verdad es que muy exageradas, pero bueno, finalmente es la vida de los corruptos y famosos. Pues quédate porque está excelente el chisme en el triángulo amoroso, en donde está Peña, la gaviota y Tania Ruiz, la modelo española. ¡Ah! Me encantan estos videos. Bueno, vamos a arrancar sobre el tema del chisme, porque bueno, ya es claro, ya es público, que Peña Nieto y la gaviota se van a divorciar, pero lo cierto es que no lo era tanto hace apenas unos meses. Y vamos a irnos con el que ha dado, sin embargo, fue muy, muy certero en la información. Ha sido como que el vocero de los chismes entre Peña Nieto y la gaviota. Es como, no sé, el paño de lágrimas de Angélica Rivera, y es curiosamente un columnista del Universal. Columnista serio, medio fifí, después hace buenas notas, pero bueno, que es Salvador García Soto. Y desde octubre, por ejemplo, esta es una nota del 4 de octubre, el Salvador García Soto empezó a señalar que se iban a divorciar Peña Nieto y Angélica Rivera. Estoy señalando esto porque finalmente él es la fuente del chisme actual sobre el divorcio y sobre las perlas de la Virgen que está exigiendo Angélica Rivera. ¿Qué dijo en este momento Salvador García Soto? Una vez que acabe la presidencia, para Enrique Peña Nieto también se acabará el cuento de hadas con Angélica Rivera. Es posible que con los camiones de mudanza de los pinos hayan llegado también los papeles de divorcio entre ellos dos. Desde octubre señaló Salvador García Soto que se iban a divorciar. Y así fue diciéndolo, la verdad es que tuvo buenas columnas, fueron más interesantes, honestamente, que escribió en el fin de año. Los análisis no estuvieron mal, palabras que no fueron tan trascendentes como esto, que finalmente sí latinó y efectivamente se anunció ya oficialmente el divorcio de Peña Nieto y de Angélica Rivera. Y eso lo anunció allá por febrero la propia Angélica Rivera en su cuenta de Instagram. Señaló así lo siguiente. Lamento profundamente esta situación tan dolorosa para mí y para nuestros hijos. Por tal motivo he tomado la decisión de divorciarme. O sea, yo, Angélica. A mi esposo siempre le entregué como amor mi tiempo y esfuerzo para cumplir como esposa, compañera y madre. Hoy toda mi energía, fuerza y amor está enfocada en seguir siendo una buena madre, en recuperar mi vida y mi carrera profesional. O sea que, eventualmente regresaré a las telenovelas. Bueno, eso parece, no lo creo. Y bueno, ¿qué es lo que se decía en torno a este divorcio? Bueno, que finalmente todo obviamente fue una gran escenografía. Todo desde la boda, el matrimonio, en los pinos y el divorcio, pues era un plan, un gran plan que finalmente pues tuvo éxito. Llegaron, llegó Peña Nieto a la presidencia y el PRI regresó al poder. Pero al final ese plan se iba a terminar pues con la separación y el divorcio en buenos términos. Es lo que se mencionó mucho. Que bueno, entre ellos dos, bueno, sabían cuál era el plan. Angélica Rivera aceptó el papel de ser primera dama. Pero sabiendo que al terminar el sexenio, cada quien para su casa. Pero obviamente las mujeres, pues en ocasiones, pues en particular cuando se mezclan no solo el amor, sino las humillaciones y las traiciones realmente enfurecen y es lo que ha pasado. Porque Peña Nieto empezó a cometer errores personales, por así decirlo, políticos y personales. De entrada empezó a irse a España y empezó a trascender este tipo de notas al inicio de año. Que Peña Nieto se fue a España e incluso había adquirido una casa en algún fraccionamiento en Madrid, uno de los más exclusivos y que era hasta vecino de Cristiano Ronaldo y Zinedine Zidane. ¿No? Finalmente sí. Y incluso ya estaba viviendo allá en Madrid, España. Muchas notas de que Peña Nieto estaba en España. La verdad es que surgieron una y otra vez. Y hubieron fotos también de Peña Nieto en España, etcétera, etcétera. Aunque el Peña decía, no, yo sigo viviendo en México. Probablemente ¿quién le crea a Peña Nieto en estos momentos? Pues nadie. ¿Pero qué pasó? El problema no fue que se fue a vivir a España. Peña, sino que fue captado con una modelo, con su nueva novia, más joven y la vez que más guapa que Angélica Rivera, Tania Ruiz Eichelman, allá en Madrid, España. Entonces todo empezó a cuadrar. Y no solo eso, empezó a trascender que ya Tania Ruiz está viviendo con Peña Nieto. Así que, como que la novia no es muy nueva, por así decirlo. Si no, ya llevaba varias semanas o meses que conocía a Peña Nieto a una modelo. ¿Por qué quién invita, conoces a tu novia y después de una o dos semanas a vivirla? Bueno, tal vez Peña, pero no lo creo. Sabe cierto, es que aquí reveló que ya había una relación más larga. Y empezó a surgir este tipo de notas, mientras Angélica Rivero se sumió, obviamente en un hoyo, como metió la cabeza a un avestruz, porque no dudo que ella se sintió tremendamente humillada, pues todavía no está divorciado de Peña Nieto. Y Peña Nieto ya tiene su super mega novia en Madrid, España, una modelo acá y acá. Pero bueno, cuando menos todavía había sido ahí en Madrid. El problema es que hace unos días apareció esta foto. Esta foto de Peña Nieto con la novia, pero en Acapulco, en una boda. Entonces ya Peña ya no solo se quedó en Madrid, sino vino aquí a México presentando públicamente a su novia, Tania Ruiz, en una boda. Y esto es generó que la gaviota encolerizara y le pidiera las pelas de origen. Así que ese divorcio amistoso va a acabar en todo menos amistoso. Y le empezó a pedir cosas extravagantes que Peña Nieto va a tener que cumplir. O si no, pues supongo que la gaviota va a atortar la sopa. ¿Y qué dice precisamente el reportero de Peña Nieto, Salvador García Soto, el día de hoy? Por eso empecé este video, porque con él, porque él finalmente esta información ha sido fidedigna. La verdad es que es de chisme, pero le ha pegado. Y esto es importante, ya lo hago por lo que vamos a leer. Pero, notas indiscretas, al expresidente Peña Nieto el divorcio de su esposa Angélica Rivera le va a salir caro. Aunque los papeles para la separación estaban listos desde antes del 1 de diciembre, que terminó su gobierno, por alguna razón el entonces presidente postergó la decisión de firmarlos, por idiota, y fue hasta ahora que lo exhibieron a Revista del Corazón paseando con su nueva novia en Madrid, que por presión de la señora Rivera se ve obligado a concretar el trámite. El problema es que, lo que en principio era un acuerdo tranquilo y pacífico de las dos partes, se convirtió ahora en una serie de exigencias, condiciones y reclamos por parte de su esposa, que según cercano se sintió molesta y ofendida cuando Peña violó sus acuerdos y se dejó ver en público con su pareja nueva. Son varias y fuertes las condiciones que Rivera, la gaviota, le pone ahora a su esposo para firmarle el divorcio, pero hay dos que según han llegado a la ex primera dama, llaman la atención. La señora le pide a Peña, escuchen bien, 35 automóviles de último modelo para ella y toda su familia. ¡35! Toda una agencia casi casi de automóviles, y no creo que vayan a ser nada más Chavis, van a ser automóviles de super lujo. Y además que en los próximos 12 años, dos sexenios, después de Obrador otro más, ella y sus familiares, todas las hijas y después obviamente supongo cuando se casen y sus nietos, puedan desplazarse en aviones privados, para evitar ser objeto de ataques, burlas o comentarios. 35 autos de lujo y 12 años de, por así decirlo, renta de taxis aéreos para ella y toda su parentela. ¡Wow! Y esas son solo dos condiciones. ¿Cómo la es? Por cierto, dice que los que asistieron a la boda del hijo del abogado Juan Collado el sábado pasado en Acapulco, comentan que, sobre la que fue la presentación en sociedad del expresidente Peña y su nueva novia, la modelo Tania Ruiz, una de las asistentes que convivió con una pareja, narra que se les vio muy enamorados y contentos bailando todo el tiempo, y dice que, a diferencia de la señora Rivera, que casi no hablaba en las fiestas ni saludaba a muchas personas, Tania andó muy sociable, presentándose, saludando a todo el mundo, y tomándose fotos con quien se lo pedía. Y entrados en gastos, cuenta la fuente que al día siguiente de la boda, hubo una bohemiada en la casa del padre del novio, donde por cierto se hospedó el expresidente con su nueva pareja, y que ahí otra vez agarraron la fiesta, la reconectaron la borrachera pues, y a Peña se la veía de lo más contentos, encantando entre zones boleros y hasta velando aquel merengue de que, y que no me digan en la esquina el venado del venado. ¿A quién se lo dedicaría el ex? Pero aún así, repito, las condiciones de Angélica Rivera, 35 autos nuevos, y no sé cuántos cientos de aviones de viajes privados, que salen una lana. Y si no, pues yo lo revelé aquí, cuando estuve de viaje en La Habana, Cuba, me llegó el chisme, el tip que también, curiosamente, de manera coincidente, Gutiérrez Müller, la actual primera dama de México, bueno, la esposa del presidente, me gusta que le diga primera dama, pero y la gaviota, se reunieron en secreto en Cuba. ¿Cómo la ven? Uf, ¿y qué hablaron? Pues quién sabe. ¿Está bueno el chisme? Yo creo que sí. Bueno amigos y amigas, eso es todo por el día de hoy. Si te gustó este video, suscríbete al like para que más personas lo vean. Ya está disponible el cuadro de López Obrador, tomando protesta con presidente. Compra el cuadro y te regalo este imán, de López Obrador para tu refrigerador, y también disponibles las playeras. Las últimas existencias de la Peja Histórica, y en particular de la Mecanso Ganso. Este y otros productos los puedes comprar en la tienda oficial del Chapucero. Esta es la dirección web de la tienda. Y también te recomiendo que ya está disponible para empresas, y este, para que se publicite en este canal, en el Chapucero USA, sus productos, sus servicios, o sus aplicaciones. Contacta a este celular por WhatsApp, o también a este correo, para más información y cotizaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!